You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos a Rencon de Zajotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que está el día de hoy Pues bien, vamos a continuar con lo que sería la misión del Dofus Púrpula Donde ya tenemos la primera parte completa, así que vamos a empezar con la segunda parte de la guía Por lo tanto, empecemos con las misiones Y empecemos con la primera de las misiones, vamos a completar la misión ¿Cómo perder la pluma? Esta se inicia en menos 6, como menos 3 hablando con Mediana y le preguntaremos si sabe que hay un Tofu en su casa Dicho esto, pues bueno, nos contará que es una antigua maldición y que bueno, conseguiremos liberar esta maldición con lo que serían tres huevos especiales El huevo vegetal, el huevo de monarca y el huevo sorprendente, así que esto es lo que tendremos que hacer ¿Quién sabe acerca de esto? Pues básicamente Félix Rodifuente, por lo tanto tendremos que hallar a este personaje No obstante, os cuento que el objetivo de esta misión es ni más ni menos que conseguir que Renemil Veloc aparezca en este mapa que estáis viendo Para poderle comprar las tablas de Totankama, ¿vale? Por lo tanto, ese es el objetivo de la misión principal, ¿vale? Así que vamos a tratar de encontrar a Félix Rodifuente Para eso nos tenemos que ir a la mazmorra de Torpestruz, deberemos pasarla completamente Y en la última sala encontraremos a Hanset, le preguntaremos por Félix y nos dirá que, bueno, puede que la encontremos en cierto lugar, ¿vale? ¿En qué lugar? Pues básicamente en menos 11, menos 44 Ahí encontraremos un mapa donde hay un agujerito y tendremos que meternos en ese agujero, ¿vale? En el interior encontraremos a Elbert Wescara, básicamente hablaremos con él y, bueno, nos enviará a luchar contra su Matatuz Así que lucharemos contra esta criatura, tenéis lo que sea la guía en el canal, así que no me voy a extender mucho explicando cómo funciona el combate Pero bueno, una vez la hayamos derrotado, pues encontraremos a Félix Rodifuente, básicamente Elbert habrá huido Dicho esto, pues nos dirá que existen los tres huevos, que el huevo vegetal debemos conseguirlo en Rasgabola El huevo del monarca en lo que sea la mazmorra de Torpestruz y el huevo sorprendente en Yocashi Así que eso es lo que haremos, nos dirigiremos a 9,21, ¿vale? Donde está la pertera de Yocashi, ahí encontraremos una jaula, por lo tanto, clicaremos Y con esto nos haremos con el huevo sorprendente Luego nos iremos a la mazmorra del topu real, simplemente hay que pasar la mazmorra Y con esto ya conseguiremos lo que sería el huevo del monarca Y para finalizar, nos iremos a la mazmorra de Rasgabola y seguiremos el mismo proceso O sea, derrotar al Rasgabola y conseguir el huevo vegetal automáticamente como dropeo Dicho esto, cuando tengamos todo, deberemos volver con Meriana Le hablaremos y veremos que el topu que hay ahí en el fondo se convierte en Renemil Veloca Así que simplemente cuando acabemos de hablar con Meriana, el topu será Renemil Hablaremos con Renemil y ya está Con esto finalizaremos la misión Ojo que ahora sí que nos saldrá lo que sería Renemil en el cofre de los tesoros Para comprarle la tabla de Totankama Así que este era nuestro objetivo y ya lo hemos conseguido Por lo tanto, vamos con la siguiente de las misiones Y empecemos la segunda de las misiones Como veis, vamos a comentar lo que sería la misión El anillo de Tot Y para eso, pues, la iniciaremos en 3, menos 17 ¿Vale? Hablando con Kerouine Le tenemos que decir que venimos de parte de Meriana Y que estamos buscando ni más ni menos que el anillo de Tot Así que nos va a enviar a lo que sería 11, menos 1 Para hablar con Nanokelioth ¿Vale? Básicamente, este se encuentra en el puerto de Madestam Así que iremos a visitarlo Una vez lo visitemos, pues, nos redigirá a otro personaje Que se encuentra en la isla del Minotauroro Por lo tanto, tendremos que irnos a la isla del Minotauroro A hablar con Lorcos Y entrar a lo que sería el refugio Para hablar con Karta Que es una gran que se encuentra en este lugar ¿Vale? Nos preguntará, pues, para qué queremos este anillo Y le diremos que lo queremos para conjurar un potente hechizo Una potente maldición ¿Vale? Entonces, nos dirá que el anillo se encuentra en Sranville Por lo tanto, deberemos buscar lo que sería el portal de Sranville Os aconsejo que en este momento compréis lo que sería O consigáis una llave del ring del Capitán Escarlata Y también una calavera Porque las vais a necesitar ¿Vale? Entonces, una vez que estemos en Sranville Nos vamos a lo que sería la taberna Hablamos con lo que sería el torturador Que es básicamente el que te vende cosas Y, bueno, le tenemos que comprar un vaso mediante diálogos Una vez hayamos completado esta parte Pues, nos hará salir de la mazmorra Mediante diálogo Y volver a entrar Cuando volvamos a entrar Encontraremos un nuevo personaje en este mapa Que es ni más ni menos que Bantard de Smith Por lo tanto, nos dirá que si queremos el anillo Le tenemos que entregar una calavera Por lo tanto, si la entregamos Nos dice que ya le ha vendido a otra persona Lo que sería el anillo Y le pedimos que nos devuelve la calavera Como no nos la quiere devolver Empieza un combate Así que acabamos el combate Y dropeamos lo que sería una nota Que nos dice donde se encuentra el actual comprador Casualidades de la vida Este comprador es ni más ni menos que el Capitán Escarlata Por lo tanto, debemos pasar la mazmorra Del Capitán Escarlata Sí, así que completaremos la mazmorra Y al finalizar el combate Pues, podremos volver a hablar con el Capitán Escarlata Así que le hablaremos Nos entregará lo que sería el anillo del tort Aquí acabará la misión Pero vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Entonces, vamos a volver a hablar con Meriana En este punto, pues, tendremos que conseguir 20.000 rosas del desierto Este se consigue ni más ni menos que con la caza de tesoros Pero también puedes comprarla, ¿vale? Si te apetece ¿Por qué? Porque necesitamos trozos de tabla de Totankar ¿Vale? Necesitamos en total 5 pedazos de tabla Y bueno, una vez hayamos conseguido las 20.000 rosas del desierto Podemos ir a menos 24, menos 36 Y hablar con lo que sería Renemil Para comprarle los 5 pedazos de tabla, ¿vale? Una vez se los hayamos comprado Tendremos que crear la tabla Para eso entramos en lo más profundo De lo que sería la caza de tesoros Y habrá una maquinita que nos permitirá crear la tabla Con los 5 pedazos, ¿vale? Luego de esta hablaremos con Papolvo Y una vez hayamos hablado con Papolvo Deberemos volver a lo que serían los pantanos de Meriana ¿Vale? Con una bolsita que tenemos Esta bolsita hay que enterrarla afuera, ¿vale? En este lugar Por lo tanto, simplemente clicáis Y a partir de ahí, pues Deberemos dirigirnos a completar la búsqueda del tesoro de Totankar Por lo tanto, volvemos a lo que sería la caza de tesoros Iniciemos la búsqueda Y con esto deberemos enfrentarnos, ni más ni menos Que a la Mumia Nova Por lo tanto, debemos ganarle Debemos derrotarle Si nosotros fallamos lo que sería la búsqueda No pasa nada, podemos volver a empezar Y de esta forma habremos conseguido el cofre de Totankama Por lo tanto, con esto finalizamos este trocito Y empezaremos con la siguiente de las misiones Y vamos con la última de las misiones Como ya sabéis, hemos abierto el cofre Que hemos dropeado Hemos sacado casi a la máscara maldita de Totankama Y ahora lo que debemos hacer Es dirigirnos, ni más ni menos Que a la isla del Minotauroro Hablaremos con Lorco Le diremos que nos lleve ante el Minotaur Y una vez hablemos con el Minotaur Nos dirá que cliquemos sobre el pedestal Con esto finalizaremos La misión del tesoro de Totankama Y comenzaremos como alma en pena Que nos dirá que tenemos que derrotar Al Minogolem secular ¿Vale? Tenéis un vídeo dedicado en el canal Así que os lo dejo aquí enlazado Al final del vídeo también lo encontraréis Y básicamente es una misión táctica ¿Vale? O sea, hay que pasar lo que sea Un laberinto sin quedarte atascado ¿Vale? Con las piedras que te invocan los Minogolems Dicho esto, cuando acabemos lo que sería Todo el laberinto Nos encontraremos que Bueno, no hemos conseguido el dopus Así que hablaremos con Lorco Nos quejaremos de la traición del Minotaur Y este nos dirá que Bueno, podríamos dirigirnos a hablar con Apisace Y quizás puede ayudarnos Así que hablaremos con esta Nos dirá que Bueno, tenemos que ir a buscar a Gavroch Y para eso deberíamos irnos a la mazmorra De los Blobs ¿Vale? Así que nos vamos a la mazmorra de los Blobs Hablamos con Vivi Blob Y nos dirá que ya no se encuentra ahí Gavroch Que Gavroch se encuentra en la mazmorra del Jalamud En Frigos Así que nos dirigimos a la mazmorra del Jalamud Real Una vez ahí tenemos que pasar lo que serían todas las salas Hasta la última Y en la última sala Cuando hayamos derrotado al Jalamud Real Podremos hablar con Gavroch Ahí le explicaremos nuestro problema Y nos dirá que Bueno, puede ayudarnos con los pasadizos Y todas estas cosas Por lo tanto, volveremos a la isla del Minotauroro Hablaremos con Lorco Le diremos que Apisace ha aceptado ayudarnos Y con esto pues Nos permitirá acceder a la sala del trono del Minotaur Así que una vez estemos ahí Hablaremos con Gavroch Y con esto pues Llegaremos nuevamente A la sala del pedestal del Dofus Púrpura Por lo tanto Encontraremos un personaje ahí Este personaje es Sunrinos El rey de los timadores Y básicamente hablaremos con él Le daremos a esta misma opción Sunrinos El rey de los timadores Y comenzará un pequeño combate Bastante fácil ¿Vale? Así que completaremos el combate Con la ayuda de Gavroch Y de esta forma pues Aparecerá el pedestal nuevamente Donde podremos clicar Y en esta ocasión Sí que nos haremos con el Dofus Púrpura Habremos finalizado todas las misiones Y lo único que nos queda es Hablar con Gavroch nuevamente Para salir de la antecámara A menos que quieras quedarte a vivir ahí Toda la vida Así que si quieres salir Sal Si quieres quedarte Quédate tú mismo Tú decides Pero bueno Ya tienes en tu poder Este precioso Dofus Que la verdad es que No ha costado tanto Ha sido bastante simple De conseguir Por lo tanto Con esto ya me voy a despedir Espero que os haya sido De ayuda esta guía Ya sabéis Compartidla Si conocéis a alguien Que aún no haya completado esto Y nada Yo ya con esto Me despido Así que nos vemos En la próxima ocasión Ya sabéis A divertiros A cuidaros Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!